El momento tenemos conectado y le agradecemos, le agradecemos mucho, como siempre, su generosidad a Rodolfo Tailade, que todos lo conocemos, diputado nacional del Frente de Todos. Rodolfo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? En Abuel y Tomás, te saludamos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Bueno, recién hace un ratito hablamos con Adolfo Pérez Esquivel y nos dijo, cuidado que los que atentaron contra Cristina no están solos, con esa idea fuerza, y vos estás trabajando muy bien el tema, tanto sea en las notas que das como también en los muy buenos videos que publicás en Twitter. Hablando de esta famosa banda de los copitos que podría, y todo indicaría que va mucho más arriba, ¿no?, que unos simples loquitos impresentables, como se los quiere mostrar. Hay mucho más que eso, ¿no?, y lo venís trabajando muy bien. Sí, sí, efectivamente. No sé si en términos estrictamente judiciales, procesales, en la investigación que lleva adelante la justicia federal, van a encontrarse evidencia de la responsabilidad o de la complicidad de otros grupos, de otras estructuras, dándole apoyo logístico, financiamiento y formación a estos chicos que ejecutaron el hecho y que están presos. Pero, más allá de lo que ocurra en la causa, acá lo que tiene que haber es una lectura política de la situación, y claramente coincido con Pérez Esquivel, los copitos, como se los denomina, en todo caso tienen, es un emergente de una trama muy peligrosa para la democracia, que consiste en la proliferación de bandas de ultraderecha, neonazis prácticamente, que vienen manifestándose en la escena pública con mucha violencia, que no esconden su profunda vocación antidemocrática, no esconden su racismo, su misoginia, su negacionismo del terrorismo de Estado, negacionismo de derechos y garantías, de las mujeres, de los inmigrantes, es decir, un discurso absolutamente compatible con el fascismo, con el nazismo, que, como te digo, están como panchos por su casa por la escena pública, sin que nadie le ponga el cascabel al gato, y gozando de una protección absolutamente asombrosa a todo nivel. Protección policial, porque cuando van y escrachan y hacen manifestaciones violentas, bolsas mortuorias, intentos de incendio de la Casa Rosada, ataques a más, a Grabois, no interviene la policía de la ciudad, al contrario, confraterniza con los agresores. Protección judicial, porque hay mucha denuncia contra esta gente que no tiene ningún tipo de consecuencias, no hay avances judiciales importantes en situaciones muy graves. Tiene protección mediática, porque los medios de comunicación dominantes se limitan a informar que son jóvenes enojados con el gobierno, que básicamente son actos de protesta, esconden su ideología nazi, esconden esa vocación antidemocrática profunda que tienen, y finalmente tienen protección política, porque todos estos sectores, los autopercibidos libertarios, los republicanos, que son los de las bolsas mortuorias, para identificar con alguna acción violenta, o estos grupos de tipo Revolución Federal y demás, distintas, digamos, características distintas, algunos son orgánicos del PRO, otros no, pero un discurso en común, muy sintomático, digamos, en esto que vengo diciendo, y claramente se sienten referenciados ideológicamente en Milley, en Bullrich, en Macri, en Sánchez, el diputado que pide la pena de muerte. Entonces, más allá de lo que ocurra en la causa, a mí lo que me preocupa profundamente tiene que ver con las vinculaciones políticas de estos grupos, con el sustrato ideológico de los copitos, que es todo esto, y que en definitiva llega a Bullrich y compañías, que no tienen ningún problema, ningún empacho en mostrarse con todos estos nazis, permanentemente en actos públicos, impulsándolos a que se metan en política, bueno, tenés fotos de Bullrich con el famoso Presto, tenés vos fotos con otros libertarios muy violentos, digamos, permanentemente, y bueno, por supuesto que en esta situación corre claro riesgo el sistema democrático, porque está siendo atacado por gente que es claramente antisistema, pero que está protegida por partidos políticos del sistema, como en este caso el PRO. Rodolfo, buenos días, Tomás, te saluda, ¿cómo andás? Buen día, ¿cómo va? Bien, en esto que estás denunciando, mostrando, digamos, expresando, ¿vos pensás que algo se puede hacer para que no estén así como Pancho por su casa, por todos esos lugares, digamos, porque realmente está en peligro la democracia, y si se llevaba a cabo el magnicidio, hoy estaríamos en una situación de guerra civil casi, digamos, y entonces hubo un claro puesta en juego, digamos, la democracia. ¿Algo se puede hacer o realmente estamos medio atados de pies y manos, digamos, ante todo este sector de grupos de poderes, de grupos hegemónicos, de oposición, que un poco les dan sustento a ellos? No, por supuesto que se puede hacer. Yo reciente mencioné la protección que tienen estos grupos en cuatro planos. Bueno, cada una de esas instancias, de esas estructuras, tiene que hacer algo. La justicia tiene para investigar, porque además hay leyes que sancionan los actos discriminatorios, hay normas penales, digamos, que pueden ser aplicadas, la intimidación pública, entonces la justicia tiene que hacer su parte en ese sentido. Yo la semana que viene voy a empezar a dar a conocer distintas situaciones, distintas causas judiciales en donde los fiscales y los jueces no solamente han protegido a esta gente, sino que inclusive han desistido de avanzar en causas en donde los propios fiscales habían sido amenazados por todos estos nazis. Es decir, no es solamente un kirchnerista amenazado que no se investiga. Hay fiscales, es decir, parte de ellos, que son amenazados por estos tipos, porque les han iniciado alguna causa por infracción a la cuarentena, etc., que han sido amenazados muy violentamente por esta gente. Y tampoco ha habido reacción de la justicia, respuestas adecuadas de la justicia. La policía también puede hacer algo. Cada vez que hay una manifestación violenta, tienen que meter presos a los señores que son violentos y ponerlos a disposición de un juez. Los medios de comunicación también tienen su rol. Dejar de tratar a esto como gente normal, que está caliente con la marcha del gobierno, y tratarlo como lo que son, una banda de neonazis, que no tienen ningún interés en que la democracia sea el sistema que nos rija. Y finalmente, la política, lo más importante. La política que tiene que salir a marcar su diferencia con estos grupos. No puede ser. Tengo fotos de Waldo Wolf, de Patricia Bullrich, de Sánchez, de toda la plana mayor del PRO, sacándose fotos con esta gente. Acompañando movilizaciones de esta gente. Bueno, tenemos a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich, diciendo que con Javier Milay no hay diferencias, ¿no? Prácticamente no hay diferencias, que no sé por qué está de un lado y nosotros de otro. Tenemos que estar todos buenos. Ya lo conocemos. Un tipo que quiere vender bebés, o quiere vender órganos, o que es claramente un referente ideológico de estos grupos de ultraderecha. Entonces, la política acá se tiene que desmarcar. Perdón. De esa manera, cada uno de estos estamentos cumpliendo su función es un primer paso para empezar a aislar a esta gente, para dejarlos aislados y que claramente la sociedad sepa que son sectores que nunca deberían acceder a cargos públicos porque no creen en la democracia, no creen en la muerte del adversario, creen en la bala para el zurdo, la bala para el K, el planero, el inmigrante. Y bueno, no tiene lugar ese mensaje, ese discurso en nuestra sociedad. O no debería tener. Entonces, el sector de los halcones del PRO, que se haga cargo de que están protegiendo a unos neonazis. En la medida que se separen, que tomen distancia de eso, bueno, empezaremos a transitar algún camino que con esperanza nos deposite en una sociedad más democrática. Pero mientras tanto estamos en peligro. ¿Pensás que una reunión de Cristina con Macri puede ayudar en ese sentido? No lo sé, Macri, Bullrich, toda esa gente seguía su acción política en función de lo que piensa su base electoral. Y ahí hay un círculo vicioso. La base electoral de Macri está absolutamente radicalizada. Acá es una falsedad esto de que se radicalizó el kirchnerismo, se radicalizó el gobierno, al contrario, al contrario. Bueno, la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía me parece que es una novedad que no viene a ratificar esta posición del macrismo de que nos radicalizamos, ¿no? Al contrario. Acá el radicalizado es la derecha política, la derecha del macrismo en los halcones. Entonces, mientras su base electoral esté absolutamente radicalizada como ahora, ellos no creo que tengan demasiado interés en moverse de eso. Y, por lo tanto, cualquier acuerdo con él es posible. Alguna expectativa de acuerdo con Cristina, me parece que no lo veo posible, ¿no?